Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Le tomamos el pulso al mercado que está pendiente cada vez más de la actualidad y de qué es lo que dice sobre todo Donald Trump, de cómo afecta a los mercados y a los diferentes activos. Vamos a hablar de todo ello hoy con Sergio Avila desde IG Markets. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Desde la Bolsa de Madrid en concreto en estos momentos. Pero desde IG, ¿cómo analizáis todo lo que está ocurriendo en los mercados? Con una reunión de la Reserva Federal a la vuelta de la esquina en la que podría rebajar los tipos de interés, aunque el mercado no sabe ya qué va a ocurrir si ha habido un acuerdo con China, en el que además hay un comienzo, un reinicio de guerra gancelaria con Europa, en el que además está el tema del crudo. Bueno, a nivel general habíamos visto que en las últimas sesiones, antes de hacer nuevos máximos, habíamos tenido alguna pequeña corrección con la tensión entre Estados Unidos y China, algo que a priori se evapora esas tensiones con el G20. En principio, no es que se evapore, porque esto va a mantenerse para largo, pero sí que es cierto que calma un poco al mercado. Donald Trump en este caso tiene su ase en la manga, que es quiero tener los mercados en máximos históricos, quiero tener el desempleo en mínimos históricos, y además quiero que bajen los tipos de interés. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues sigo manteniendo con China el debate sobre la guerra comercial de cara a las elecciones de 2020. Cuando hay un poco de incertidumbre, pues digo que hay un acuerdo, que vamos a empezar otra vez a retomar esas conversaciones, y el mercado se calma. ¿Qué ocurre? Que después de esas conversaciones del sábado, hemos visto que el mercado ha empezado a anticipar que podría ser incluso que no bajasen tantas veces los tipos de interés, que en vez de que se bajasen tres veces, incluso que se puedan bajar dos. Aunque sí que es cierto que los futuros sobre fondos federales siguen todavía anticipando que pueda haber hasta tres bajadas en lo que queda de año. ¿Qué ha ocurrido? Que a raíz de ahí también ha visto Donald Trump que Europa hace un acuerdo con Mercosur, algo que tampoco le interesa, y dice, oye, pues vamos a ver si en este caso con China, digo que más o menos lo tengo solucionado, y ahora de nuevo comienzo otra vez a aplicar más dudas sobre guerra arancelaria, sobre lo que pueda afectar al crecimiento global a nivel general, pues esto le mete más presión a Iron Power para que pueda bajar los tipos de interés, que realmente es lo que él quiere. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo toda esta semana? Pues vimos una subida el lunes, luego vemos caídas después de llegar a máximos, una caída normal. Así, al final, ¿no? Sí, estamos en una zona ya de máximos en la que el mercado, pues también es cierto, que cuando llegamos a zona de máximos lo normal es que haya alguna pequeña corrección a corto plazo. Esto se ve también con el tema de los aranceles a Europa. Sí, porque ahí te iba a preguntar, yo, perdóname que te interrumpa, pero es que sí que me gustaría que miráramos un poco más en detalle a qué compañías y a qué sectores pueda afectar esta amenaza. Claro, en este caso ha dicho Donald Trump que pueden ser 4.000 millones de euros a productos europeos, entre los cuales, pues sobre todo serían las aerolíneas o las productoras, las generadoras de aviones, como puede ser Airbus, que dice que tiene ayudas por parte de la Unión Europea, lo cual, pues también, ¿no? Podríamos decir que Boeing también las tiene dentro del mercado americano. Por lo tanto, hay esa guerra entre Boeing y Airbus en el momento en el que Boeing está sufriendo con todo lo que ocurrió con el Boeing 747 Max, ¿no? ¿Qué otros mercados podrían sufrir? Pues bueno, podrían sufrir mercados como, de nuevo, los metales, como en España, pues podría ser Acerinós o ArcelorMittal, que de nuevo, pues estaría también dentro de esa batería, ¿no?, de aranceles que pudieran imponer. Y además, pues también productos agrícolas, como pueden ser aquí en España, podría afectar, sobre todo, pues a los productores de aceitunas, ¿no?, que ha dicho que podría afectar en ese sentido. Por lo tanto, a nivel bolsa, pues Acerinós y ArcelorMittal también podría afectar a Cia Automotive, ¿no?, porque hemos visto que incluso se podrían poner aranceles también a la parte de automoción, sobre todo a los tractores, ¿no?, tractores agrícolas. Por lo tanto, bueno, pues eso sería así. Si te parece, pues bueno, podemos visualizar a ver cómo están ahora mismo las dos, tanto ArcelorMittal como Acerinós. Sí, por técnico, porque todo esto es lo que podemos prever que va a reaccionar el mercado, por lo menos en el corto plazo, pero también cuál puede ser su comportamiento, a ver si se puede prever de alguna manera cuál puede ser su comportamiento y hasta qué punto tiene margen, ¿no?, o dónde tiene esos niveles que deberíamos de tener en cuenta. Pues habíamos visto que ArcelorMittal había sufrido mucho con todo el tema de la guerra comercial. Parecía, ¿no?, que te rebotaba, parece que rebota a corto plazo, pues con el hecho de que parecía, ¿no?, que se podía llegar a solucionar algo más todo el tema de los aranceles con China. Pero bueno, pues de nuevo vemos cómo en Europa, pues aquí tendríamos una... Bueno, cómo en Europa se vuelven a poner aranceles o se pueden volver a poner aranceles. Y estamos viendo en el gráfico cómo tenemos una directriz alcista que se podría romper a la baja en el caso de ArcelorMittal, que evidentemente está dentro de una tendencia bajista y que, por tanto, pues habría que pensar, ¿no?, que puede seguir siendo presionada. Con todo esto, además, como se suma dentro de la tendencia bajista, que se suman las presiones que puedan tener... O sea, que todo el mundo quiere aprovechar la primera jornada de esta semana para meterse en estas compañías. Pues yo diría que tengan mucho cuidado porque todavía no está todo resuelto. La tendencia sigue siendo bajista en ambas, en las dos. Tenemos al precio por debajo de la media de 200. Además, hemos visto cómo Acerinós se ha acercado mucho a esa media, lo cual, pues bueno, pues puede ser una zona incluso de venta, ¿no?, de venta en corto. Para pensar en que Acerinós pueda mejorar, pues tendría que superar los 9,46, algo que todavía le quedaría recorrido para hacer y que eso supondría una superación de la media de 200. De momento no es así y con todo esto, pues parece que la presión va a seguir continuando viendo la vela que se está generando como podemos ver, que está envolviendo varias sesiones anteriores. Por lo tanto, mucha cautela para aquellos que pensaban que estaba ya todo solucionado y que quisieran ponerse largos en estas compañías más cíclicas que pueden seguir sufriendo. Otra de las cosas que hemos visto es que los futuros hace nada. Se daban otra vez la vuelta a las previsiones y yo te decía, madre mía, qué complicado todo. Y me decías antes de empezar la entrevista, yo creo que está todo bien, que se vaya de vacaciones queriéndose llevar algo en el bolsillo, igual se pierde algo. Bueno, es previsible que baje el volumen de cara a las vacaciones, pero ¿qué es lo que se puede perder? Lo normal es que baje el volumen y por tanto también es bastante habitual que llegada la época estival que la gente cierre posiciones, intente materializar beneficios, esperando a que llegue octubre para volver a entrar. Pero ¿qué ocurre? Que este mes, a final de mes, probablemente tengamos una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Se anticipan con bastante probabilidad, los futuros lo vienen anticipando, con bastante probabilidad de que haya una bajada de tipos. ¿Qué ocurriría? Pues en el caso de que haya bajada de tipos, sigue siendo muy probable que la tendencia que es alcista siga continuando siendo alcista. Sobre todo en el mercado americano, que hemos visto que estamos superando máximos. Sí que es cierto que puede haber alguna corrección a corto plazo, pero yo creo que de nuevo volveremos a entrar en tendencia y por tanto el irse ahora de vacaciones puede suponer que nos perdamos algunas oportunidades de aquí en adelante. ¿Sería una locura pensar que el S&P 500 puede superar esos máximos? De hecho ya lo superó, lo ha llegado a superar, ayer estuvo cotizando por encima, cerró por debajo de los máximos anteriores. Sí, se habló a precios de cierre. Pero a precios de cierre, sí, ya teníamos el máximo histórico del día 30 de abril de 2019, de este año, en el cierre de 2.951,40 y ayer justamente cerró en el precio de 2.959,94. Por lo tanto ha cerrado por encima. ¿Eso qué puede implicar? Pues que puede haber alguna pequeña corrección, pero yo creo que es probable que vuelva a atacar el entorno de los 3.030 puntos más o menos que sería la siguiente resistencia a tener en cuenta. Que puede ser una fiesta estas vacaciones y nosotros, sin perdón, nosotros no nos lo vamos a perder. Sí, además, a muy grandes rasgos, mira, si miramos los futuros, tanto, no los futuros, sino los sectores, tanto a nivel, incluso en Europa, ¿no? Porque están en máximos vencias antes. Como la mayor parte de los sectores está cotizando en máximos, lo cual eso es positivo, ¿no? Que la tendencia que esté por debajo de un 5% de los máximos de las últimas 52 semanas, eso para mí es algo muy positivo en el mercado, tanto en el mercado europeo como en el mercado americano. En el mercado americano, como decimos, mucho mejor, siempre, no en este caso, llevamos ya tiempo diciendo que es mejor seguir focalizándonos en el mercado americano y aquí, si lo vemos, nos fijamos en los sectores, pues tenemos tanto los del Dow Jones como los del Nasdaq como los del S&P 500, la mayoría en verde, que esto supone que están por debajo del 5% de los máximos. Por lo tanto... ¿En el IBEX 35 también podemos poder disfrutar de esa fiesta? ¿O dado el peso del sector bancario, que era uno de los que estaban en rojo, no lo he visto, pero es que vamos, lo tengo... Sí, además han salido noticias hoy negativas de que Suiza podría multar a algunos bancos por hacer las manipulaciones, lo cual, pues eso no beneficia nada al sectorial y el sectorial bancario, pues ya sabemos, ¿no?, que es de los más débiles que tenemos en Europa. Si nos vamos a los sectores españoles, los tengo aquí en pantalla. Sí, la cosa es también cómo puede afectar al selectivo en general, ¿no? Que la banca esté débil es evidente que afecta y de forma negativa al IBEX 35. Tenemos ahora mismo al sectorial bancario a menos de un 5% de los mínimos de las últimas 52 semanas, lo cual es expresión para el sectorial. Tenemos algunos otros sectores, como puede ser el de servicios de consumo, también bastante penalizado, pero luego tenemos, pues, sectores fuertes, como el de cemento y construcción, el de eléctrico sigue estando fuerte, el de servicios, el sector de servicios, también positivo. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos una lucha entre tres sectores positivos y dos negativos. Sí que es cierto que en el caso del sectorial bancario pues pesa mucho dentro del IBEX 35 y mientras no veamos la superación de la resistencia de los 9.300, lo miramos un segundo. Sí, para poderlo... Para poderlo... Para poderlo ir de vacaciones, porque hay muchas personas con muchísima exposición ahora mismo a la cartera del IBEX 35. 9.334 sería el precio a tener en cuenta. Si superamos esa zona pues sí que podríamos ver mayores subidas en el IBEX. Mientras tanto, pues estamos dentro del mango lateral y por tanto, pues a ser muy selectivos aquellos que quieran operar en el IBEX, sí que se puede operar, pero hay que ser muy selectivos. Buscar valores, por ejemplo, como Ferrovial, Colonial, que tienen bastante fortaleza. Endesa me sigue gustando también. Bueno, serían valores dentro del selectivo que se puedan operar, pero no endesarnos ahora mismo en el IBEX porque realmente hay bastante incertidumbre sobre qué puede ocurrir. Y puede pasarle a usted un mal verano. Sergio Avila, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ya lo saben, gracias a ustedes también por acompañarnos. La información continúa aquí en Estrategias de Inversión.